¡Ey! Al mirar tus lindos ojos y al mirar tus lindas curvas yo me digo ¡Chabela! Y al saber que no me quieres y al mirar que me desprecian yo me digo ¡Chabela! Y el corrido vamos a traer a todos ¡Chabela, Chabela, Chabela! Es el nombre que yo llevo ¡Chabela, Chabela, Chabela! ¡Chabela, Chabela, Chabela! ¡Chabela, Chabela, Chabela! En mis días y mis noches yo me duermo y me despierto Y en mis sueños se contemplo y te digo ¡Chabela, Chabela, Chabela! Y el corrido vamos a traer a todos ¡Chabela, Chabela, Chabela! 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 ¡Chabela, Chabela, Chabela, Chabela! Vuelvo con el fuerte aplauso para él Diciéndole que mi Dios lo bendiga para que la cantemos entre todos